Tal cual estaban hace un año atrás. Bienvenidos. Qué genio. Pasen la guía de adelante. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos. Besos grandes. Hola. Hola. ¿Cómo están? Aparte de este video. Gracias, que bien tomen. Estamos diciendo que fue el año pasado. Sí, hace un año y medio ya. Un año y medio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué recién ahora explota de esta manera? Es que no sabemos. Nosotros lo subimos a YouTube hace un año y medio y un señor hace el martes lo descargó y lo subió desde su Facebook y puso que era en Uruguay y empezó, empezó y ahora ya son más de 2.000 millones. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de hacer laografía? ¿A ti? Sí, fue como más o menos. Queríamos hacer algo diferente, que el vals no fuera tan aburrido y empezamos a mirar videos y encontramos uno de una pareja y le dije si quería hacerlo y nada. ¿Alejandro, mucho ensayo? Bastante, bastante. Sí, porque ella no, pero yo sí iba a tener problemas. Pero ensayamos mucho, pero nos divertimos, que era la idea. Divertidnos nosotros y que la gente en el cumpleaños, que no fuera algo normal, que el rato ese del vals, que a veces es medio pesado, se pudieran divertir. Era el comentario seguro. Claro, ¿cuáles fueron las repercusiones cuando se corta el vals y quedaron todos medios? La verdad, lo mantuvimos en secreto, lo sabía solo mi señora, mi otra hija, Sophie y yo, y nadie más. Entonces cuando arrancó, realmente la gente pensó que había habido un problema y la sorpresa realmente resultó linda. Ahora, ¿un millón de reproducciones? No, claro, ¿más dos? ¿Más dos? En YouTube tiene un millón y en Facebook tiene más de dos millones. ¿Dos millones? ¡Qué disparate! ¿Y ustedes que se sorprendieron? Sí, en realidad ya por YouTube, pero como venía más lento, teníamos la idea que ya era bastante para un video de Uruguay. Pero lo de Facebook superó cualquier cosa. ¿Qué te dicen los compañeros de trabajo, los amigos? No, en realidad me han saludado gente del trabajo, yo tengo 42, gente que hace 20 años que no veo, gente dice te vi o fulano me pasó tu video. Sí, no, 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 las repercusiones no lo puedo. ¿Ahora vos estudiás baile? Sí, yo... Pues bailás muy bien. Gracias. Sí, yo desde chiquita estoy haciendo baile y actuación y mis compañeros mandaron una foto. Sí, del quinto de Yaba, ¿puedes? Sí, haciendo Yaba artístico. Y les mando un saludo, que están ahí mirando la tele. ¿Y vos convenciste a tu padre? ¿Te costó? Sí, igual, él se prende a todo. ¿Te costó? ¿A todo? No, un genio. No, yo, o sea, la vergüenza ya la perdí hace tiempo. Si me divierto yo y los demás se divierten, en realidad no me importa así. ¿Así está su señora y la otra es la otra nena? Mi otra nena. O sea que andaste preparando para los 15 de la otra, ¿no? Igual las tengo con 6 años separado para poder aguantar. Por una hija cualquier cosa, ¿no? No, sí, la verdad que uno por los hijos, cosas que vos no te imaginás que ibas a hacer. Sin duda, imagínate, después de ese video, ahora, acá, en vivo. Bueno, eso ya es más difícil. Ahí estamos viendo a la hermana. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina, ahí está. Carolina. Con tu señora, que está grabando todo para registrar. Ya vemos que vamos a seguir a toda Facebook. Bueno, buenísimo, ¿están preparados entonces para bailar acá? No, pero bueno. Muchísimas gracias y cerramos con ustedes, con el baile de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos quedamos con el baile de Alejandro y Sofía. Se quedan después con la receta, obviamente. Regresamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Mañana con Figue. Con Figue, por supuesto. Todo el equipo. Papá. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos con esto! ¡Es bonita! ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.